Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de Luis Carlos Londoño Franco, intención de su familia. Por el cumpleaños de Esther Julia Gil en sus 90 años. Por la salud de Norman y Abel Rendón en la intención de Marjorie y Albeiro Rendón. Y por el eterno descanso de Jairo y Marta Cardona en la intención de la familia Avillada. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística, a este momento de encuentro con el amor de Dios. Y quisiera invitarlos para que oremos de manera especial por todas las familias, especialmente por la de cada uno de nosotros, para que sea el Señor el que llegue, habite en ellas y nos ayude constantemente a poder dejarnos amar por Él. Por eso, con estos deseos de que Dios reine en nuestras familias, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Vamos a reconciliarnos con Él. Tú, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia, su auténtico y seguro fundamento, atiende nuestras súplicas y concédenos que siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, practicando las virtudes domésticas y manteniendo vivo el amor, lleguemos a gozar de los premios de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Comienzo del libro del Génesis. Al principio creó Dios, el cielo y la tierra, la tierra está en forma y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla la llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Dijo Dios que era bueno. Dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno, pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oyen su canto. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Conceden, Señor, con sus obras. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Nazaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas, donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que los dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Los que hemos leído los primeros cuatro días de la creación, estos nos invitan sobre todo a que dirijamos toda nuestra atención, sobre todo en dos cosas. Primero, aprendamos a descubrir detrás de una lectura tan bella como la que acabamos de escuchar, que siempre detrás de todo, de nuestra existencia, de la vida misma, está Dios. Ninguno de nosotros hemos sido creados para la nada, para el vacío. Cada uno ha sido pensado y meditado por Dios para poder venir aquí a la existencia. Por eso, lo primero que tenemos que reconocer en este pasaje, que nos acaban de leer, es que somos criaturas de Dios. Fuimos creados por sus manos. Él pensó en cada uno de nosotros. Y si estamos en este lugar, es porque tenemos un propósito para vivir. Nuestra vida no fue creada para la nada. Y todo lo que hay en nuestro interior tiene un sentido y una razón de ser, que se suscribe en el gran plan de salvación de Dios. Por eso, lo primero es entender que Dios es creador, que ha querido darnos todo lo que tenemos, que Él en su inmensa misericordia nos ha regalado sobre todo la fe y el amor, para que podamos dirigirnos hacia Él y podamos tener una relación de intimidad con Él. Ver este, es como un hermoso poema de la creación de Dios, es ver cómo Dios sigue obrando y sigue creando todos los días, en cada momento. Y lo mejor de todo, sigue creando en nuestro interior. Hoy el hombre quiere imitar a Dios y cada vez más quiere avanzar en la creación de muchas cosas. Ahora en día tenemos grandes avances tecnológicos, incluso los robots cada vez tienen más propiedades humanas y unas características que son más acordes a nosotros. Pero nunca podrán insuflar en el espíritu, el alma, en su interior, para hacernos tener la vida que nosotros tenemos. Qué bueno que nosotros entonces reconociéramos la acción creadora de Dios, esa acción que todos los días nos sorprende y nos maravilla para que nos podamos seguir enamorando más de Él. Y por otro lado, esta lectura que hemos escuchado el día de hoy, nos ayuda también a tomar conciencia de algo. Toda la naturaleza, lo que vemos a nuestro alrededor, es un regalo que Dios nos ha confiado a nosotros. Por eso, es un llamado de atención también a una fuerte responsabilidad ecológica, a una fuerte responsabilidad con la naturaleza, a que entendamos que si todo lo que tenemos es un regalo, lo debemos de cuidar. Seguro que cuando a nosotros en nuestro cumpleaños o en cualquier momento del año nos regalan algo, tratamos de cuidarlo, de ponerlo en un lugar adecuado o de vestirlo de la mejor manera. Pues si eso hacemos con cosas materiales que tarde o temprano perecerán, cómo no hacerlo con la naturaleza, como ese gran don y regalo que nos ha dado Dios. El Papa Francisco nos ha hecho constantemente un llamado a la ecología, al cuidado del medio ambiente. Hoy, al leer nuevamente el pasaje de la creación, estamos invitados cada uno de nosotros a meditar eso, a meditar que tenemos que cuidar lo que el Papa ha llamado la casa común, ese lugar donde estamos llamados a habitar todos y que nos regala todo lo necesario para vivir. Por eso, hoy, al iniciar la lectura del libro del Génesis, sintámonos sobre todo amados por Dios, que ha querido crearnos, que ha querido regalarnos su rostro. Cuando un artista crea algo y van a hacer una interpretación de la obra, descubren que en la obra hay grandes rasgos del artista, su personalidad, incluso su fisonomía, porque allí él plasma lo que hay en su interior. Pues si así es con una obra de arte, ¿cómo no será con nosotros que nos ha creado Dios mismo con sus manos? Él ha dejado plasmado en nuestra vida ese amor, esa alegría que él tuvo cuando quiso darnos a cada uno de nosotros la existencia. Pidámosle pues al Señor entonces que a través de esa Eucaristía, cada uno de nosotros seamos capaces de corresponder a ese amor tan grande que nos tiene, de corresponder a la existencia y que nunca, bajo ninguna circunstancia, nosotros pensemos en quitarnos la vida porque hemos reconocido que Dios nos ha regalado la existencia, que nos ha dado de su amor y que seguirá cuidando de cada uno de nosotros. Que María Santísima y San José intercedan por cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, llena mi vida, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, Lléname, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, Lléname, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, 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 ll Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, vemos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor, Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo, por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de ti, Hosana, Hosana. Bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos junto a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiezas, Señor, te empiezas, te empiezas, Señor, te empiezas. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiezas, Señor, te empiezas, te empiezas, y danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es que puede una madre olvidarse de su criatura, pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor. Levanto mis manos y cierro mis ojos Para proclamar tu nombre para proclamar tu nombre Dios de poder Levanto mis manos Para proclamar tu nombre Dios de poder Vigno de alabar Señor, gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén 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 Oremos Padre nuestro que nos amas y nos perdonas Concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la sagrada familia de tu Hijo para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar en el cielo de su eterna compañía Por Jesucristo nuestro Señor Muchas gracias a todos los que nos acompañan saben que siempre oramos de manera especial por cada uno de los enfermitos casas en hospitales para que el Señor les dé la fortaleza de poder seguir adelante y nunca perder la fe por eso consagrémonos todos juntos al amparo de la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro madre de bondad guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra Amén El Señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén En la alegría de Cristo pueden ir en paz Démonos gracias Que tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe Gracias, papá Madre mía Madre mía Madre mía ¡Gracias!